Y eso es para ti Loca Lugia Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, y si es mañana volverás Y no debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes entender, qué haría que pasar Si quieres un amor, sincero que soy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, así llegando yo a tu corazón Somos las del amor Oh, 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 oh Y eso es para ti Loca Lugia Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, y si es mañana volverás Y no debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero que soy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, así llegando yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero que estoy yo Yo sí te quiero de verdad Ah, 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 ah Ah, 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 ah LUCATULVIRA